Este martes suman tres días del arribo del primer bloque de migrantes en la Ciudad de México, de los cuales ya suman 4.500 personas en Ciudad Deportiva. José Ramón Amieva, anunció que le enviarán un oficio al Instituto Nacional de Migración para que haya coordinación con las autoridades federales para el ingreso, tránsito y permanencia de los centroamericanos. Esta tarde sostuvo una reunión privada con alcaldes de algunas demarcaciones, también estuvo presente la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Naceli Ramírez, el equipo del próximo gobierno capitalino encabezado por Claudia Seinbaum, también el secretario de Seguridad Pública Raimundo Colins, así como el procurador general de justicia capitalina Edmundo Garrido. Valle de México continúa el arribo de migrantes al Estado de México. Se acordó establecer un escama de atención de aproximadamente 15 días, semanas que estiman estarán las personas migrantes en la capital mexicana, informó Amieva. Mujeres policías resguardarán albergues, además instalará un centro de mando a las 24 horas, se va a contar con un almacén supervisado por la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, y se encargarán solo mujeres policías de salvaguardar la integridad de los ciudadanos adentro de los albergues. El secretario de Gobierno Guillermo Orozco enviará el oficio al Instituto Nacional de Migración, para colaborar con ellos y ahora solo van a esperar la coordinación con las autoridades federales para el tema, del ingreso, tránsito y permanencia de las personas migrantes. Nosotros estamos haciendo un enfoque humanitario sustentado en familia, argumentó el jefe de gobierno a su salida de las oficinas de la CDH local. ¡Suscríbete al canal!